Los dos candidatos comenzaron con una exposición de sus políticas económicas. El primero en hablar fue Ramírez, quien afirmó que el actual gobierno ha consolidado la estabilidad económica con desarrollo y crecimiento del país. Uruguay, dijo, tiene reservas internacionales suficientes para apoyarse hacia el futuro y continuar la lucha en favor del abatimiento del déficit fiscal, de la inflación y del endeudamiento del Estado. Su gobierno, dijo Ramírez, tendría un compromiso fundamental con los niños y buscaría abatir la pobreza. Vázquez planteó lo que llamó modelo de país productivo y prestador de servicios, con incentivo a la producción y una política impositiva que grabará la riqueza y aliviaría la carga de impuestos indirectos y a la producción. Al discutirse cómo se financiará el 27% para la enseñanza, los candidatos discreparon sobre el impacto que tendrá en el presupuesto nacional. Vázquez dijo que serán 232 millones de dólares que él financiaría combatiendo la evasión del IVA, actualmente del 28%, y que se podría bajar a 14 o 15%. También grabaría con impuesto a la renta a todo aquel que gane más de 2.000 dólares mensuales. Ramírez, que es contrario a la iniciativa, dijo que se necesitarán de inmediato 400 millones de dólares extras para la enseñanza de triunfar el sí en el plebiscito del domingo. Y esos recursos no se podrían conseguir a tiempo con las propuestas de Vázquez. En el capítulo de políticas sociales, el candidato herrerista dijo que en Uruguay no existe igualdad de oportunidades y aludió a la necesidad de políticas focalizadas para mejorar los problemas de vivienda, educación y salud de los menos favorecidos. Vázquez fue más directo con los problemas de los pasivos, a quienes prometió vivienda, aguinaldo y prima por edad en los primeros 150 días de su gobierno. Al hablar sobre salud, el candidato del encuentro progresista reiteró que quien tiene más tendría que pagar más, aludiendo a un aumento de impuestos que financiarían mayores gastos de su proyecto de un sistema de salud solidario y subsidiado. Los dos candidatos coincidieron en la necesidad de dar gobernabilidad al país ante la falta de mayoría parlamentaria que tendrá el próximo gobierno. Ramírez dijo que buscaría un gobierno de coalición, sin descartar ningún sector político. Vázquez, a su vez, también buscaría el entendimiento con otros partidos, pero advirtió que en caso de un bloqueo parlamentario a sus iniciativas, apelaría al gobierno mediante plebiscito, en lugar de resignarse a que el país quede paralizado. Iniciativa esta que fue rechazada por el otro debatiente. Al final, antes del apretón de manos entre los candidatos, hubo también coincidencias sobre los grandes temas nacionales que deberían ser encarados en conjunto. Reforma del Estado, de la Constitución y del papel de las Fuerzas Armadas. Reforma del Estado, de la Constitución y del papel de las Fuerzas Armadas.